Yo quiero que me des un like ¡Hola! ¡Woo! ¿Cómo estáis? Que estoy desaparecida Espera que tengo las cosas que os he isqueando ¿Quieres salir? ¿Quieres saludar? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué racio que es! ¡Racio! ¡Quieres un racio! ¡Hombre! ¡No dan la cara! ¡No dan la cara! ¡Al fin aparezco! Estoy viva, estoy viva, estoy viva Y preñi, estoy preñi Sí, ya lo habéis podido ver en las redes sociales En Instagram, en mi Facebook Que Vamos a tener un bebé Estamos muy contentos, la verdad Llevamos ya bastante Tiempo queriendo tener Un bebé más, o sea, un bebé más Los otros ya no están bebés, pero que ya vamos a tener otro niño O niña Y nada, pues A ver, os cuento Vale, pues ahora mismo se supone que estoy de 19 semanas Por ahí aproximado Ya sabemos lo que es Sabemos que es un niño Los que me seguís por Instagram ya lo sabéis también Se va a llamar Noel Ya le hemos puesto nombre No tiene un porqué así Rebuscado Sino porque nos gustaba Teníamos De opción Nos gustaba León Y Noel Y Dante también nos gustaba Pero Dante Al final lo descartamos Porque no nos gustaba Nada más que A José y a mí Luego Noel Nos gustaba a todos Y León También nos gustaba a todos Pero León Lo que pasa Es que en España Es León Como León Como el animal Y aquí no Aquí es León Aquí hay muchos León Es un nombre muy escuchado Pero Y Y no le va Acentos lados Obviamente Y No significa León tampoco Significa León Así que Porque aquí León es Lofi O sea Con L-O-W-E O sea Que no tiene nada que ver con el animal En principio Aquí Pero Nos gustaba ese nombre también Y cuando llamé a mi abuela Para darle la noticia De que iba a ser Mi abuela Por cuarta vez Mía Pues Me dijo ¿Qué nombre le vais a poner? Y le dije Ah wey Pues nos gusta León Y nos gusta O sea León Y nos gusta Noé Y mi abuela Que ya no se corta un pelo Y si me tiene que decir Me cago en la madre Que te payo Y se caga Me dijo Eso no me gusta León Eso es un nombre de desgraciado Si le pones ese nombre Va a ser un desgraciado Eso es un nombre pazológico Pazológico Ella que es así de fina Perdona a todos los leones del mundo León O León Porque mi abuela es así de burra Que conste que a nosotros nos gustaba Y era una opción Vamos casi ganadora Pero no hombre Casi la ganadora Ey mi abuela Decidme esto Y dije Jojo mi abuela Es que ella es así Así que yo os lo he puesto como es Si tuviera que decir que a mi abuela La sacaba en los vídeos O la sacaba en los vídeos Porque vamos Me iba a decir que dejara de sacar yo mi cara Y la sacara nada más que a ella Porque es que como tengo la mejor abuela Del mundo mundial Pues tendría que presumir mucho de ella Total Que Que Mi abuela León La mató Vamos que no Que no Que no Que no Que eso es el nombre de desgraciado Y digo Abuela otra opción Es Noel Uh Ese está precioso Ese no me gusta Ese me encanta Y encima es moderno Como a vosotros os gusta Y encima es de esos que no se escucha mucho Como a vosotros os gusta Ese está precioso Ese no me gusta Ese me encanta El otro no El otro no me gusta Total Que le cuelgo el teléfono Digo José Y digo Yo creo que al final se va a quedar con Noel Digo Porque ya después de lo que me ha dicho mi abuela Digo Ya me ha hecho muchas gracias Digo Así que Como Noel Era teniendo las mismas Estábamos como empates Noel y León Noel y León Noel y León Y entonces pues al final Pues mi abuela desempata O sea que Gracias a mi abuela Se va a llamar Noel Eso Y No sé que más contaros Bueno ¿Cómo llevo el preñi? Pues el preñi va muy bien Va muy Va bien Al principio vomité un poco Tuve un poco de angustia Pero tampoco así en plan Vomitar todo en un día Cosas así tampoco Ni vómitos extremos Ni exagerados tampoco Malestar tampoco Tenía así extremos Ni exagerados Malos de nada Y Y eso pues ahí Y luego El médico El tema del médico Aquí es totalmente distinto Que en España Cuando en España Cuando te la embarazaba A tu médico de cabecera Le dice Oh my god Estoy preñi Y el médico te dice Oh Enhorabuena Pues ahora tienes que Cogerte con este volante Irte a que te den cita Con la matrona Y este volante Para que te vayan a sacar sangre Otro día a las 8 de la mañana A la zona del ambulatorio ¿No? Donde sea que saquen sangre En cada uno En su centro de salud Pues así me iba en Murcia Vamos que tenía que ir A la matrona de a su sitio A sacarme sangre a su sitio Y al médico de cabecera Que me diera los resultados De la análisis de sangre Como es ahí en España Pues aquí no Aquí resulta que Tienes que irte directamente A tu matrona Al médico de cabecera No tienes que ir Ni a decirle a esta luego O sea no tienes que verlo Para nada Tú te vas a tu matrona O sea a tu ginecóloga Y allí en la misma consulta Te sacan la sangre Te hacen los test del pipí Te hacen la ecografía Obviamente te miran todo O sea que yo Y aquí es todos los meses Todos los meses Tengo una cita Y en todas las citas Me hacen una ecografía Absolutamente en todas Y todo esto Yo aquí no tengo que pagar Absolutamente nada Porque con la tarjeta mía De mi seguro médico de aquí Me lo tiene cubierto todo Que también haya escuchado por ahí Que solamente te dan Tres ecografías Como en España Las que salían aquí gratis Pero por lo menos en mi caso Yo tengo mi tarjeta de A o K Que estamos muy contentos Con nuestro seguro médico Y me lo está cubriendo todo Pues ya lo hemos visto Un montón de veces En la ecografía En la última fue cuando Nos dijeron que era un niño Que va todo muy bien Nos dijeron que estaba muy grande La fecha de nacimiento No la han dado para abrir Sobre el 17, 18 de abril Me dijo tres días más arriba O tres días más abajo Y nada La verdad que estamos muy contentos No he engordado mucho Bueno, los primeros meses Porque las primeras veces No me pesaron Y ya cuando me pesaron La primera vez Pues la segunda vez que me pesaron Perdí dos kilos Y la siguiente vez que fui Al mes siguiente Después de haber perdido dos kilos Había engordado 800 y pico gramos Que tampoco es mucho Porque para estar ya casi En la mitad del embarazo He perdido dos kilos Y he engordado 800 Pues en verdad Apenas, no O sea que no Para arriba Aún tampoco es que tengan Así mucha nina Yo me veo más o menos igual Y nada Os voy a ir contando Todo como vaya pasando por aquí Estoy súper Pasota de Youtube Pero es que mirad He tenido Adrien malo Con la vitalitis Una semana entera Aquí en la casa Sin alcohol Con el Dicho por el médico Con su justificante Por escrito Luego La Chloe me cogió el virus Ese de boca, manos, pies Que yo eso no lo había visto En mi vida En mi vida O sea, si había leído En internet Que existía ese virus Gente que lo cogía Pero para mí me sonaba chino Porque esto De tres críos que he tenido Ninguno me lo ha cogido Igual es que la balicera Ninguno me ha cogido baliceles Ni salampiones Ni papeles Ni cosas de esas Que cogen los críos Los míos no me cogen Las cosas esas Que todo el mundo coge No sé por qué Y no será que no se relacionan Ni los involucro Y los mezclo ahí con niños Porque estos estaban Rodeados de niños siempre Pero que no me los coge ¡Toco madera! Total Que me cogió Boca, manos, virus, pies Ese como se llama Boca, manos, virus, pies Y vino, bueno Llamaron a la profesora De la guardia Que tenía granitos Que me he quedado Si me voy a la tarjeta Y tengo aquí José que me está poniendo La cámara Empezó, empezó Ya está Que me he quedado Sin memoria Y tengo que cortar Bueno, que cortar no Que borrar Vídeos viejos Y ponerme otra vez A la cámara Bien La memoria Total Que la Gloria Llamó a la profesora De la guardia Que tenía los granitos Aquí en En la barbilla Y yo por la mañana Se los vi Pero yo pensaba Bueno, José Yo le dije José, a ver si va a ser Eso de boca, manos, virus, pies Ese Porque justo La de mamá Primera y Zagana Tenía niños Que podía ser Que estuviera con esa enfermedad Esa semana Y justo estuvimos hablando En nuestro grupo de WhatsApp De cómo iba su crío Tal y cual Total Que yo dije José, José Mira que si va a ser el virus Ese Y el José Que no, que no Que eso es que ha comido mandarinas Y del ácido Del caldillo De las mandarinas Se le ha puesto eso así Bueno, vale Porque tampoco había tenido La cría fiebre Y se encontraba más Ni nada Total Es que la mandamos a la guardia Nos llama la señora Después de la hora de comer Y nos dice Que si podemos ir a recogerla Que puede ser Que la Chloe Tenga el virus Poca, manos, pies Total Que la llevamos Médico por la tarde Y nos dice Que la mira a los pies Le mira a las manos En las manos Y en los pies No le salió nada Nada de nada Pero sí que tenía Como debajo de la piel Como si quisiera irrupcionar Ahí los granillos Como puntitos rojillos Pero muy poco Como si fuera debajo de la piel Queriendo salir Algo así Pero sin llegar a salir Aquí sí le salieron Como tres o cuatro Entonces Pues el médico Le mandó una crema Por si le picaba Le molestaba Que se la echáramos Y que tenía que estar Toda la semana Sin ir a la guardia Porque era altamente contagioso Pues al día siguiente La Chloe Se despertó Con las manos Y los pies Ya sin nada Perfecto Ya no tenía Ni de arrojecir Nada, nada De nada Y los granos Los que no la habían llegado Ya se le habían ido Y se le han quedado Pues los tres o cuatro Que tenía las marquillas Que ya se le han quedado Casi Se le están yendo ya Vamos Que ya luna Vuelven al cole O sea mañana Que hoy es domingo Voy a ver si hoy Puedo dejar este vídeo subido Y nada También lo están haciendo Eso de Youtube De que estoy súper perdida Que llevo un montón de tiempo Sin meterme a ver vídeos Que tengo un montón de vídeos pendientes Pero es que no sé Qué pasa Porque yo antes Por ejemplo Me salía la notificación En mi móvil En mi móvil le ha pasado algo Que antes me salía la notificación De no sé quién Ha subido un vídeo Entonces En no sé quién Que ha subido un vídeo Que como yo solamente Estoy suscrita A los canales Que realmente veo Yo eso de Suscribirme por suscribirme Sub por sub O ir a suscribirme A un canal Que sé Que luego No voy a ir a ver La parte Que esa suscripción No sirve para Que yo vaya a suscribirme A vuestro canal Si no voy a ir a ver No lo hago Porque si me suscribo A 500 canales Imaginaos Vosotros pensáis Que yo voy a ir a ver 500 canales O sea Con tres hijos Y un futuro cuarto Dijo Yo voy a ir a ver 500 canales al día En serio ¿Alguno de vosotros Puede hacer eso? Pues no sé Hay que usar la lógica Entonces a mí eso de que Me parece guay Que todos los de Youtube Queremos subir Todos queremos Que nuestro canal crezca Pero es imposible O sea El sub por sub No sirve para nada Lo que importa más Es que nos vea Gente que realmente Le gustemos Gente que realmente Le guste tu canal No Sub por sub O como hacen algunas No que serán los comentarios De la gente que te deja Para comentarte Es que Os voy a mezclar Me tengo hoy Un pedazo de vlog Estoy viendo Ya me estoy liando Ya me estoy liando Que no me gusta eso Lo he dicho muchas veces Que yo Muchas gracias A los que venís A los que venís Me decís que me pase Por vuestros canales Pues Casi nunca me voy a pasar O sea Están engañados Es que no me voy a pasar No me voy a pasar Porque yo ya sigo canales Que ya me gustan Entonces Si yo necesito Ver un tema Concreto En Youtube Por ejemplo Como hacer el pino puente Preñar de 4 meses Sin morir en el intento Pues yo cojo el abogado Y pongo Hacer pino puente De 4 meses Sin morir en el intento Y me busco el vídeo De lo que quiero ver O sea A modo guía Entonces así Utilizo Youtube Luego si que tengo Mis canales De gente Que a mi En un momento dado Me habéis caído bien Me habéis caído bien Y entonces Os me ha gustado vuestros ganas Y me gusta verlo Y lo veo con gusto Y lo veo con ganas De verlo Y veo vuestros vídeos Con ganas Como son todos Los que sabéis Que os sigo Y os comento Además si me notan Los comentarios Que es que yo comento Para que realmente No sé Que os sintáis Que he visto vuestros vídeos Y que me ha gustado Y que lo he disfrutado Y quiero haceros lo ver Entonces Por eso os comento Así como os comento También Porque veo pocos vídeos De pocas personas Pero Porque son los que me gustan De verdad Entonces Eso Llevo un montón Llevo un mes Me y pico Largo Que no estoy viendo Apenas vídeos De nadie Ni de los que me gustáis Ni de los que no me gustáis De nadie O sea de nadie Porque estoy un poco Bastante liada Y eso del móvil De que ya no me notifican Bien los vídeos Y se me van De donde yo los pongo Siempre para verlos Más tarde Y cuando tengo luego El rato libre Para ver vídeos Ya no tengo ahí Las notificaciones Y ya no me saltan Para verlos Por ejemplo Pues mirad Me encantan los vídeos De El mundo con ella Que son de viajes Que me encantan Y disfruto un montón Con las macarenas Y con la madre Ah Con la macarena pequeña Como habla esa cría Que estaba comérsela Me encantan esos vídeos Me encantan los de Noy y Carl Que también son De una pareja Que son súper simpáticos Me encanta La Monse De Love of Pink La Pinky Me encanta La Gritty Me encanta la Zai Me encanta la Maribago Me encanta la Tami Me encanta la Asun Me encanta la La Espe Me encantan Los que sabéis Que yo siempre os veo Me seguís gustando todo Ah Me encanta también La familia Catanaria Mmm Los que sabéis Que yo siempre os he visto Yo os voy a seguir viendo Y los que sabéis Que yo siempre os comento Que me gusta Aunque lleve tiempo Que no os estoy comentando nada Porque sé que no estoy comentando nada A nadie Que sepáis Que no es que me pase nada Ni que haya dejado de veros Que yo para mí Sois mis favoritos siempre Pero que estoy como loca Que estoy como loca Que no me da la vida Últimamente Vamos Y eso Y eso Que os paséis a ver A todos esos canales Que os he dicho Que son muy chulos Y que os voy a decir Pues eso Que yo no hago Sus por sus También Bueno ¿Por qué no he contado antes Lo de Sprengy? Todo tiene su explicación A ver No he contado antes Lo de Sprengy Principalmente porque Aún no lo había contado Tampoco a la familia ¿Por qué no lo había contado A la familia antes? Porque Había gente que si no sabía ya Pero gente que no sabía Porque no quería yo Que supieran Porque no tenía ganas De que me calentara la cabeza Porque Hay gente que se pone contenta Cuando alguien se embaraza Y hay gente que no se pone contenta Cuando alguien se embaraza O yo me embarazo Entonces Como no tenía ganas De que gente Me calentara la cabeza O me dijera Que estamos locos O que somos unos locos Por tener otro hijo O no sé qué Mi, 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 mi Como yo no tenía ganas de esos calentamientos de cabeza Pues he evitado al máximo posible contarlo Otra cosa, tampoco quería contarlo Pronto porque todo el mundo sabe Que las 12 primeras semanas son como un poco De riesgo, ¿no? Que puede pasar algo O se puede perder el bebé O lo que sea, yo decía Yo no quiero contar nada hasta que yo no sepa Tampoco, a esto sea una red social Pública, que sí, que está muy bien Que yo cuente que hoy estoy preñi Y la semana que viene diga que lo he perdido Y montamos un drama aquí todos juntos Y subimos de suscriptores Y tal, ¿no? Pero a mí esas cosas no me gustan Entonces, como a mí esas cosas no me gustan Y estando ahora embarazada He visto una tía, de estas que se proclama Pro sincera Que se ha inventado un embarazo con un test Positivo del revés, que no se ve ni Que es positivo, que luego ha puesto Una foto de otro test positivo Y luego, y nada más veis, se ve y fijaros Como son las cosas que comenté yo con otras amigas Eso es falso, o sea, si a ti no está embarazada Pues dijimos todas en ese grupo Verás que la semana que viene dice que ha tenido un aborto Por todas En blanco y en Youtube A abortar la semana siguiente A mí, que la gente juegue con esos temas Para ganar suscriptores, para ganar audiencias Para dar pena Son cosas que no van conmigo Me dan más bien como asquillo, ¿no? Esa gente, o náuseas, no sé No me gustan Entonces, como esas cosas a mí no me gustan Pues yo tampoco quería eso Porque digo Mi embarazo sí que es real Pero no tengo que demostrarlo a nadie Entonces, digo, si pasara algo Yo no quiero tener que decir Dentro de una semana Ha pasado algo malo Y más viendo que hay gente que utiliza estas cosas Para engañar O no sé Con propósitos, ¿no? No sé O fines Absurdos Total Que una vez que ya sabemos que va todo bien Que ya hemos pasado el periodo este Relativamente un poco peligroso y tal Pues ya lo cuento Os digo lo que es Ya todos sabemos lo que es Tampoco tengo que daros un espectáculo, ¿no? En plan, ¿qué será, niño, niña? ¿Qué será? Pues ya lo digo también ¿Para qué esperas más, eh? Somos niños ¿Se va a llamar? No, eh Así tampoco tengo que meter otro vídeo otro día Y a ver cuál es el nombre misterioso Lo digo todo Que yo no tengo que Que yo no vivo de Youtube Ni de los suscriptores Ni de todas esas cosas Y bueno Que Que voy a ponerme las pilas con Youtube también Quiero empezar otra vez con los vlogs Quiero volver a grabar más Y también voy a deciros Que esta semana Tenía Hacía un mes y pico Que compré unas cositas Porque estaba muy contenta Y dije Voy a soltearlas en Youtube Cuando me entré de lo del embarazo Dije Voy a soltearlas en Youtube De lo contenta que estoy del embarazo Como por celebrarlo con vosotros Y Y nada Pues Después de este vídeo El siguiente vídeo que voy a subir Va a ser el sorteo Así que a ver si os gusta Y Y apuntaros todo Y que rule Y que rule el vídeo Y que vais a tener que compartir mucho Voy a ver si os toca alguno Porque Los sorteos míos son muy chulos Así que ya no me enrolláis más Que esto es el megablock de la vida Interminable Vais a decir Dios O no sale nunca O el rollo que te metes Pues El rollo que me he metido Que me he metido todo Así que Ahí es lo que dais Besitos para todos Y adiós A ver, a ver Ah, porque este me ha dado un poco de ciática Y como me ha dado un poco de ciática Me cuesta levantarme del sofá Para ir a apagar la cámara Así que Adiós